Sí, esto siempre se está trabajando, porque ustedes saben que en el invierno se lucha con los cambios que pueden tener los equipos repentinos por diferentes circunstancias, se paran jugadores, se enferman, se lastiman, adquieren permisos, llegan a la fecha de Thanksgiving, y siempre se está trabajando por ese lado. Entonces cuando pasan también los problemas por falta de productividad, donde tú quieras hacer cambios, buscar piezas mejores, eso empieza a caer también, a combinar con esa búsqueda. Así que sabemos ahora mismo que el picheo no ha sido el mejor, no hemos tirado la bola muy bien por un buen tiempo ya del torneo, no como empezamos. Algunos de nuestros abridores no han sido consistentes, perdimos a Víctor Santos por una lesión, y yo creo que eso ha sido una baja importante, porque cuando tú pierdes tu abridor, vamos a decir, número uno, el que está lidereando tu staff, eso puede afectar muchísimo a lo que es el staff de picheo completamente, porque muchas salidas han sido cortas, yo creo que la verdad es de Irwin de nosotros, como de tres entradas, quizás como equipo, y eso ha hecho que el bullpen sea bien sobreusado. Nosotros estamos jugando seis juegos en línea esta semana, y gracias a Dios los abridores nos dieron cuatro y cinco entradas en los primeros partidos que jugamos, y eso es una buena señal para nuestro bullpen, para hablar en un mal tiempo con el que estamos pasando, con el picheo, algo bueno que siempre está pasando para desahogar el bullpen un poquito. Así que estamos trabajando para buscar piezas, ya se anunció hoy a Darío Agrasal, que va a estar en nuestra rotación abridora, va a abrir el nuevo del sábado, y seguimos buscando, seguimos buscando piezas para el bullpen, seguimos buscando también lanzadores que podrían venir como abridores para nosotros, para cualquier eventual idea, y lo podemos usar también como relevista largo. Briseño estaría volando esta noche, me estoy adelantando, la gente de aquí de media se va a molestar ahora, pero si llega esta noche el país, nosotros siempre hemos estado interesados por traer tres catchers en la temporada completa, entonces nos hemos mantenido buscando catchers desde entonces, tenemos a Gary, tenemos a Severino, tenemos a Florentino y a Freudi, pero con Briseño ahora todavía nos sentimos más cómodos en la profundidad del catcher, sabiendo que Briseño tiene la experiencia de la Liga y de la Liga. Briseño tenía el tema de la disponibilidad fácil para nosotros, y el valor de él se lo da que ya le estuvo en este torneo con los Tigres de Licea, incluso hubo una serie final, estuvo en México, tiene experiencia de grande Liga, o sea, para nosotros acapara muchas características que nosotros andamos buscando ahora mismo en un receptor, para poder tener profundidad, como tú tienes a Severino, como tú tienes a Gary Sánchez, que es un catcher de grande Liga, y entonces ahora tú le añades a un José Briseño, y yo creo que nos da a nosotros un poco más de tranquilidad con los dos muchachos que son un poco más jóvenes también que tenemos aquí en la reserva. No sé los comentarios específicos de la fanaticada, pero me lo imagino, y yo pienso que esto, para darles claro, es nuevo, sabiendo también cómo nosotros empezamos la temporada regular con el récord, y cómo hemos jugado la pelota en los últimos, creo que 16 partidos, que si no me equivoco tenemos 5 y 11, creo que ha sido nuestro récord, y yo creo que en un momento yo dije que Álvaro mientras va pasando el tiempo mejor dirigente se está haciendo, yo creo que esto es parte de eso también, que le está dándole experiencia a Álvaro de cómo cosas pueden funcionar, cómo cosas no pueden funcionar, una persona que tuvo una carrera tan impecable como jugador, posible salón de la fama, está ahora en un puesto de dirigente donde las cosas quizás no son tan perfectas, en una temporada aquí, como la Liga de Invierno de la República Dominicana, saben que no todo es color de rosa para todos los equipos, siempre te pasas por tramos difíciles, yo pienso que este es un tramo que está haciendo Álvaro el mejor dirigente, nosotros el picheo relevista, nos sentimos muy bien con lo que tenemos, voy a decir eso para empezar, porque luego de esa conversación adquirimos al Mengó, luego de esa conversación ya llegó Jimmy Cordero, empezó a lanzar, llega Nick Gardewine, llega Robert Corniel, llega Brian Castillo también, que llegó esta semana para lanzar, y si nos llega Rafael Montero la semana que viene, también para ayudarnos nuestro relevo, y yo creo que nosotros vamos a tener un buen relevo ensamblado, ya también dándoselo el uso que ellos se merecen en la entrada donde se encuentra el partido, y marchando con los bateadores que vienen, en esa tanda, yo creo que eso va a ser muy importante también para nosotros, el dirigente Pujol, el pitching coach, haciendo ese trabajo, así que eso es lo que tenemos hasta ahora, sí hemos inyectado algunas piezas en el bullpen, creo que como yo la prometí en ese último encuentro que tuvimos, que creo que fue el 26 de noviembre, que me recuerdo, porque fue el día que llegué a Estados Unidos, y ahí les compartimos que iban a llegar esas piezas nuevas, ya llegaron, por ahí viene Montero, la semana que viene con Dios delante, está pichando, ya en los partidos con los leones, el lecoy, Tommy quería venir, Tommy desde la temporada regular, me dijo que quería venir a jugar con los leones, y le he cogido cosas que él había hecho en el pasado, y nosotros creamos una muy buena relación aquí, cuando yo pude ser su dirigente, y luego nos vimos los play-offs, cuando él estaba con Kansas, y me lo afirmó, me lo confirmó, y bueno, aquí está Tommy, Tommy quería trabajar en su bateo, quiere trabajar en algunas cosas nuevas, pero no es nada drástico, él quería jugar pelota, Tommy es un jugador de pelota, y a él le gusta competir, y él quería venir acá, y ayudar a los leones, y él le he cogido, o sea, ese simplemente es Tommy Pham, yo soy un gran fanático de su juego, de su persona, de que lo conocí aquí, que llegó, creo que había sido dejado libre en Venezuela, el año que llegó a nosotros, y los leones le he cogido, eso le ayudó bastante, que él siempre me lo ha dejado saber, y él está jugando, o sea, ahora mismo, lo único que él sabe, cuál es el último día de la temporada regular, es el goal line de él, cuando Dios me dé antes, nosotros lo clasificamos para los play-offs, que esa es la primera meta, que todos los equipos tienen, entonces seguimos hablando de otra fecha, ¿no?